La duda favorece al progresado, al reo. Es preferible absorber a un culpable y no condenar a un inocente. Este caso hubiese tenido otro destino en mis manos porque el caso era para mí. El gobierno utiliza a estos presos como fichas de negociación. Es como un botín que tú tienes a los efectos de colocarte en una mesa y decir bueno mira, te doy dos y te sientas en la mesa. Solo en enero de 2014, al día de hoy, ha habido más de 6.800 restos por motivos políticos. Para mí el Océano Dil representa la impunidad y la injusticia del Estado venezolano. Impunidad contra 17 muertes que nunca se investigaron. Injusticia entre esos dos ciudadanos que no se saben quién los mató pero que para lavarse las manos se los atacaron a la policía metropolitana. No estamos pidiendo nada de otro mundo, no estamos pidiendo clemencia, estamos pidiendo simplemente justicia. Nosotros presentamos inclusive más de 60 personas disparando contra manifestantes que no eran policías metropolitano, había militares disparando, había civiles armados. Nosotros los registramos, los presentamos y nunca se hizo absolutamente nada. Yo me desligué, pero este caso hubiese tenido otro destino en mis manos porque el caso era para mí y simplemente por razones políticas, de inconveniencia política, porque yo actué apegado a derecho. Mis decisiones están ahí plasmadas, están certificadas, pueden ser verificables. Me atreví también a denunciar en la OEA. Yo tuve en mis manos la acusación y en virtud de que no había ningún elemento ni siquiera para ordenar la detención porque ninguno de esos funcionarios, por los testimonios que yo pude leer en la acusación, señalaban. La responsabilidad penal es individual, se necesitan elementos semiplenos de responsabilidad. Ahí no surgía nada. Incluso muchos de los funcionarios ni estuvieron presentes. El caso de Simonovi ni siquiera llegó ahí. El caso de Marco Cortado tampoco. Al de la chaqueta marrón, miren cómo va disparando. Y descargó la pistola completa, los que están en el suelo. Habían unas experticias, unos videos de televisión del canal 4 donde se habían firmado los hechos tal como estaban ocurriendo desde un ángulo, desde el puente, del puente Llagu. Esa experticia en Caracas, no recuerdo ahorita quién, habían pedido una experticia antropométrica para hacer una detención de las imágenes a efecto de compararla con los pistoleros que estaban en el puente. Esas son pruebas muy especiales a los efectos de individualizar la responsabilidad penal. O sea, de tener certeza de que el que está disparando es esa persona y no es otra. Bueno, cuando yo pido la experticia al Ministerio Público, el Ministerio Público me dice a mí que no, que esas experticias no van simplemente porque las imágenes no se pueden detener, están en mal estado. Y nunca sé que la contraparte de Farrón, creo que se llamaba, me consignó copias de las experticias de que esos videos están en perfecto estado. El video y un informe y un mapa y hicimos una maqueta y toda esa cantidad de cosas nos tomó muchísimo tiempo de trabajo y fue una explicación bastante detallada y eso valió para poder ir a la Comisión Interamericana y poder decirte lo que te estoy diciendo. En el supuesto de que no haya ocurrido ningún disparo de nadie, la Guardia Nacional nunca se colocó como un piquete para evitar que hubiese ese enfrentamiento entre, si acaso se consideraba que era así, entre la Policía Metropolitana y los que disparaban del norte a sur. Del golpe, el fiscal Danilo Anderson introduce unas solicitudes, una orden de captura contra estos funcionarios en el despacho medio. Yo negué las órdenes de aprehensión y tuve que hacer un pronunciamiento que al Ministerio Público le pareció lesivo. Ellos pretendían era la encarcelación. Danilo Anderson se trasladó a la prensa. Él sintió que yo me extralimité y por eso es que me recusa. Y bueno, me hice ignorante y una cantidad de cosas. Había una juez, que no voy a decir el nombre de ella, y varios secretarios que decían que estaban al teléfono personeros del gobierno, del ejecutivo, que querían hablar conmigo. Yo nunca me presté para atender ninguna de esas llamadas. Seguían las amenazas, ya no era con mi nombre, eran con mis hijos, y yo decidí pues que me tenía que ir de Maracay. Al carro mío se le consiguió una detonación de bala, en una calibre, bala calibre 45. Habían los demás fiscales, siempre eran como una amenaza de que me iban a se destituir del cargo, eso lo plasmaron en la prensa. Inclusive se dieron el tupé de decir la fecha de mi salida. Cuestión que yo nunca lo tomé en serio, porque yo era funcionario de carrera administrativa, certificado con un número. Y yo decía, bueno, si esto me van a sacar de alguna forma, se lo haga a través de un procedimiento disciplinario. Pero eso no ocurrió así. Un buen día llegó un oficio, no dirigido a mi persona, dirigido a la comisión de la DEN, donde se sugería que tenía que anular el nombramiento del doctor Doménico Di Gregorio como juez. Entonces yo dije, bueno, ¿qué disparaste? Me llama el presidente, tienes que entregar el cargo. Le digo, bueno, vamos a esperar, le digo yo al presidente del circuito, que me llegue la notificación personal, porque yo sé de derecho administrativo. Lo pasaron rápidamente, ese es por apuro de alguien, al palacio, y el presidente del palacio, por temor, me dijeron, ¿quién es que viste? Y la orden fue, ¿quién es que viste? Desde que el presidente de la república me destituyó en un alop presidente, aniquiló el Poder Judicial. El caso que era a mí, porque no había nadie más que lo pudiera atender. Hay jueces que decían, yo emití opinión adelantada sobre los hechos, y se sacaban el caso encima. Situación que yo pude también haber hecho, y no la hice porque yo no iba a mentir. Y que a todos estos jueces, les vuelvo a hacer un llamado, los gobiernos pasan. Las actuaciones judiciales, con exceso, abuso de autoridad, extralimitación, quedan plasmadas. Están a tiempo de rectificar. El Poder Judicial aniquiló la competencia funcional de la Asamblea Nacional. Este caso hubiese tenido otro destino en mis manos, porque el caso era para mí. Y lamentablemente están esperando una orden, una orden que ojalá haya llegado ya, y podremos tener este resultado positivo, referente a la libertad de estos muchachos. Nuestra aspiración es muy clara, y lo hemos dicho muchas veces, es la libertad absoluta, total y absoluta, de los presos políticos. Nosotros tenemos una lista de 109 presos políticos, y deben ser liberados todos, porque ninguno tiene justificación de que se mantenga preso. ¡Libertad! 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 ¡Libertad!